Música Uy, uy, voy para atrás Lo que te he dicho, aquí estamos tan estupendamente Mira bien lo que has venido a decir Lo de toda la semana Música Ahora nos vamos a ir unos muy... Música Momento para disfrutar de una bicicleta Eléctrica de Bickelec en Lusitania Cerquita de Vigo, la cita es una cita Sin límite ninguno, sin ningún tipo de... Corta Acabo la mano Música Vale Lo primero que nos llama la atención a la hora de subirnos al FIAS Al FIAS Como veis el diseño es muy atractivo Oche, muy atractivo En el frontal guarda los parecidos razonables Con esa forma su Música Con el Jarenduro del Brasil Un apasionante... Esta es la entradilla del Brasil A picaña, a caipirinha Música Frank, vive el espor, vive el espor, Frank Música